Ayer el periódico Listín Diario editorializaba en los términos que ustedes van a ver ahí sobre la provincia del Seibo y quiero recuperar, el Seibo es mi provincia. El Seibo en la región este del país, que con tantas riquezas que le ha dado la naturaleza, no se explica que el Seibo siga siendo una región, yo diría que una provincia pobre, afectada por el desempleo de su población, más apta para el trabajo. Bueno, los recursos de agua no son suficientes, dice, bueno, tiene ganadería de calidad, tiene todo el perfil para el desarrollo turístico, sin embargo, sufre un profundo rezago. Dice, ha faltado un apoyo sistemático y sostenido del Estado para la protección e incentivo de las fuentes de producción en la provincia del Seibo. Yo debo decir algo, el Seibo, para comenzar, una mujer que va a dar a luz en el Seibo puede tener problemas, una persona que se enferma en el Seibo. El Seibo tiene ya años con un hospital en reconstrucción que no sirve, un hospital que dieron a un ingeniero que no es ingeniero, una persona que no es ingeniero para que construya el hospital público del Seibo. Destruyeron el hospital, lo ha reconstruido varias veces. Usted encuentra equipos nuevos en los pasillos, atestados en los pasillos, dañándose. Eso en el hospital del Seibo. Ha sido increíble toda la gestión tan rezagada y tan negligente con respecto a un centro de salud. Y si usted va a una población y quiere medir el desarrollo de esa población, y para comenzar, usted no tiene ni siquiera acceso a un hospital decente, ya ustedes pueden imaginar. El Seibo, con todas sus comunidades campesinas, Batelles, comunidades como El Cuey, Pedro Sánchez, Salagino y demás, cuando llega alguien a ese hospital, generalmente lo que hacen es trasladarlo inmediatamente a San Pedro de Macorís, si está muy grave, al hospital Musa de San Pedro de Macorís, que tampoco sirve. El hospital Musa está en un proceso también de reconstrucción, o sea, comenzaron con aquella prueba de que estaban remodelando hospitales, y pusieron a remodelar hospitales en pueblos que uno dependía del otro. Si usted destruye el centro regional, ¿cómo va a destruir también los hospitales locales? De modo que hemos encontrado casos de parturientas, por ejemplo, que salen en estado de gravedad, pasan por San Pedro y siguen para Santo Domingo. Eso para poner un caso. El Seibo tiene fuentes de agua, pero no hay agua asequible para todo el mundo. El agua potable, hay un déficit de agua potable en la provincia del Seibo. En la provincia del Seibo, el hacinamiento, se calcula que es una de las provincias donde más gente vive en hacinamiento, es decir, más gente está viviendo en una casa sin que esa casa tenga las condiciones para que vive el número de personas que están en ese hogar. El Seibo tiene un gran desplazamiento de sus jóvenes que salen de la provincia, que tienen que irse a otros lugares si quieren estudiar. Una buena parte se va y dice, yo estoy trabajando en Higüey, eso es Punta Cana y toda la zona turística, que como saben, ese tipo de trabajo no necesariamente contribuye para el desarrollo final de la gente. Porque son obreros, en muchos casos trasladados en condiciones precarias, a cada rato vemos accidentes y demás, eso no garantiza una mejoría que yo pienso que debe ser parte del compromiso de la industria turística en este país, de su compromiso social, que la gente que trabaja en sus empresas y que el entorno donde desarrolla sus actividades registren una mejoría significativa de vida. Los jóvenes que quieren estudiar tienen que ir o bien a Tomayor, algunos que van a la regional de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que sobre todo imparte docencia los fines de semana, o se van a la UCE, a la Universidad Central del Este en San Pedro de Macorís, que es la constante, esa ha sido así todo el tiempo, o sea, tienen obligatoriamente que salir de la provincia. El Seibo registra, ustedes pueden ver como una de las obras que se hizo, que costó un dineral, pero es dinero que casi no fue definido en el acto de inauguración, es la carretera Seibo-Miches, una carretera preciosa porque es una ladera riesgosa, sí, de montaña, una carretera de montaña, donde se hizo todo un aparataje, se dijo lo linda que era, el costo que había tenido, lo que se le había colocado, pero desde que hubo la primera temporada de lluvia, que fue una tormenta que no hizo daño en ninguna parte, la carretera se partió. Y usted encuentra deslizamientos de tierra que se produjo en esa carretera, cosa que quedó por supuesto impune, o sea, ahí no pasó nada. El Seibo es la segunda provincia más pobre de la República Dominicana, la segunda provincia más pobre, fue la provincia que fue declarada por el gobierno del doctor Leonel Fernández como la provincia objeto de los objetivos de desarrollo del milenio, sin embargo, se quedó rezagada, de modo que no se entiende. El Seibo es una de las pocas provincias que tiene un senador que no es del partido oficial. La provincia del Seibo, que fue de las más visitadas en la campaña para las congresuales y municipales por el presidente de la República, Danilo Medina, porque los números no daban, y finalmente ganó efectivamente el partido revolucionario moderno que tiene la provincia del Seibo y Puerto Plata. Esa es la realidad del Seibo. Entonces se quedó, de alguna manera, rezagada. Algunos se preguntan si lo del Seibo es un castigo, es la provincia que votó de un modo distinto también. Y no tiene desarrollo prácticamente, o sea, yo llevo la vida entera y por supuesto escuchando a los líderes comunitarios, a la gente de la provincia, y qué bueno que el Listín Diario hizo este editorial y quizás tener esa visibilidad de los problemas que vive esta provincia que no lo merece. Es una de las cinco provincias más viejas de la República Dominicana, si sacan la cuenta, de las primeras provincias en ser fundadas en este país. Y sin embargo, su gente no tiene ni siquiera espacio para ir a un hospital. Una escuela que se destruyó todavía hace poco seguía igual, que se cayó la verga, que fue construida con el presupuesto del 4% en el área de Girandiana. Yo recuerdo que fui a ver esa escuela que se inundó de agua con unas lluvias y seguía así, pero sobre todo impune a quienes cobraron dinero por construir una escuela decente y suerte que a esa hora no habían niños ahí y no corrieron riesgo. Pero esa es la situación del Seibo. Así que un saludo a todos los seibanos y ojalá esto sea, de alguna manera, un estímulo para que se busquen los mecanismos. Y pasa casi con todas las provincias. El desarrollo de los pueblos, el desarrollo de nuestras provincias se queda muchas veces rezagados. Y eso tiene que pasar necesariamente porque la gente tenga acceso a servicios básicos. Vi una encuesta, por ejemplo, de la gente que disponía de sanitarios, de la gente que disponía de agua, de la gente que disponía de luz, de la gente que disponía de alimentos suficientes. Entonces, el Seibo está incluida por la FAO entre las provincias del país. Son cinco que pasan hambre. Las otras cuatro están en la frontera. Qué casual que sea en el Seibo justamente. Y bueno, una vez alguien me decía que lo que pasa con esta provincia es que es una provincia donde nadie tiene que pasar por ahí para ir a ninguna parte. Solo usted va. O sea, si usted va para el Seibo probablemente tenga que pasar por San Pedro de Macorís, tenga que pasar por comunidades como Cachique y demás, ya te puedes salir. Porque la autovía también hizo eso, que hay viajes que puedes evitar a las provincias. Pero para ir a ningún sitio necesitas pasar por el Seibo. Incluso si vas a Miches puede irte antes por Ato Mayor. Y no es de paso, de modo que usted no va a encontrar nada. Hay un hotel, el Hotel Santa Cruz, que era del Estado Dominicano. Me dicen que lo rentaron. Mil problemas. Y ese hotel, que es una belleza desde donde se encuentra, allá en la cúspide de una montaña, en el centro de la ciudad, está totalmente abandonado. O sea, que ojalá todas las políticas necesarias y la atención necesaria se tomen para que el Seibo no siga siendo una ciudad tan rezagada. Yo casi me voy porque tengo la otra entrevista, pero sí quiero decirles, hoy les había prometido, tengo una entrevista, pero está en curso con el periodista ecuatoriano que recibió la documentación original del caso Odebrecht. La última filtración que fue la que trajo nuevos pagos que se hicieron en República Dominicana. Estamos hablando de los 39.5 millones que se pagaron por Punta Catalina, pero estamos hablando de más de 50 millones. O sea, que hay otros pagos que de alguna manera no se han identificado. Hay empresas que todavía no se sabe a quién pertenecen. Hay apodos a los que hay que ponerles rostro. Que Odebrecht se le puso rostro. Lo que uno espera es que se contacte directamente a Odebrecht, porque la gente que hizo eso está ahí, está viva, tiene la documentación. Lo que vino a demostrar eso no solo en República Dominicana, sino en otros países, por ejemplo Perú, que hablábamos en estos días con Samuel Rota de Transparencia Internacional, es que Odebrecht ha mentido. En República Dominicana es muy difícil saber qué fue lo que llegó, si se ocultó parte de esa documentación. Es posible que el Ministerio Público no diera curso todas las informaciones que tiene, pero no necesariamente tiene todo lo que hay. Y eso también es cierto, porque Odebrecht ha mentido en varios países de América Latina, ha dejado con datos insuficientes, pero eso se puede requerir, porque hay un acuerdo. Un acuerdo que establece incluso que puede ser rescindido por el Ministerio Público en caso de que Odebrecht incumpla. Así que mañana probablemente comparto esta entrevista. Estoy sobre todo conociendo cómo fue ese proceso de filtración y los datos más interesantes, la comparación entre países y la visión que hay desde el exterior de lo que ha pasado aquí en la República Dominicana respecto a sus países. Yo me voy por este día, cuando regrese voy a estar en una entrevista que es diferida, la hice acá en este estudio, con tres artistas, dominicano uno, haitianos dos, que vinieron a compartir, perdón, hay una haitiana, un dominicano y hay un europeo, que vinieron a compartir aquí las noticias de un proyecto, que es un proyecto que une en el arte a las dos naciones, que trabaja por conciertos conjuntos, ese día tenía un concierto, sin embargo, por la hora de llegada y por otras situaciones que teníamos en el programa, no fue posible tener la entrevista ese día así que la hemos resguardado para hoy, para poder darle todos los detalles de lo que es el movimiento que se llama Azuey, como el lago. El movimiento Azuey, un movimiento artístico entre República Dominicana y Haití impulsado por creadores, por artistas e intelectuales de ambos países, que lo que busca es divertirse, romper prejuicios, no busca unir absolutamente nada, así que no, que esa idea de que cuidado, que es parte de la conspiración para unir la isla, para nada, no es para eso, divertirse como lo hacen países vecinos, países limítrofes, conociéndose un poquito más y rompiendo los prejuicios. Aquí nos encontramos mañana y cuando regresemos de esta pausa estamos con esta entrevista. ¡Gracias!